Bienvenidos a nuestra entrevista aquí en el dictamen.mx. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que ya podrán conocerla y observarla, y que también ya ha estado con nosotros, que es Grace Prado, que es terapeuta y que sabe manejar muchísimas técnicas dentro del ámbito holístico que nos ayudan a un mejoramiento personal y espiritual. Hablamos de lectura de registros akáshicos, hablamos de reiki, hablamos de cuarzos, bueno, de más cosas. Grace, bienvenida. Así es, así es. Y ahora estamos presentando una técnica que la verdad está muy interesante, que es la técnica de liberación emocional. Cuéntame en qué consiste esto, Grace. Bien, te platico. La técnica se llama EFT por el nombre en inglés que es Emotional Freedom Techniques, precisamente técnica de liberación emocional. Mucha gente lo conoce como tapping, que viene de tap, golpeteo, sí, y bien porque precisamente se aplican golpeteos en distintas zonas del cuerpo. Esta técnica consiste en activar a través de golpeteos sencillos, muy sencillos, en nuestra cara y en la parte superior del cuerpo, en algunas zonas de la parte superior del cuerpo, y de esta manera activar el flujo de energía de los meridianos, a través de los meridianos, que se utilizan en acupuntura, por ejemplo. Ah, eso te iba a decir, porque ya en meridiano ya me suena a lo de acupuntura. De ahí viene. Esta técnica se puede decir que es como una función entre la acupuntura ya occidental, y la medicina. Entonces, pues bueno, ha tenido excelentes resultados, te ayuda a liberar tus emociones para que tú puedas progresar, caminar, tener éxito en tu vida. Estaba yo viviéndolo también y viéndolo, y me pongo así a pensar, ¿no? ¿Cómo de alguna u otra manera nuestro cuerpo refleja estas emociones que tenemos bloqueadas? Y al final de cuentas yo te preguntaba hace ratito, ¿por qué se representa cada energía o cada emoción en nuestro cuerpo? Y tú me hablabas de este flujo, ¿no? Y de cómo se interrumpe el flujo. Sí. El asunto es este. Tenemos esos meridianos de energía en nuestro cuerpo, a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Por ahí fluye la energía constantemente en todos los seres humanos. Cuando surge una emoción, una situación de vida que te provoca una emoción, y si no resuelves esa emoción, se va a ir alojando en alguna parte de alguno de esos canales de energía, de alguno de esos meridianos, cuando hay un taponamiento en el flujo constante de esa energía, comienza un bloqueo, un colapso. Puede ayudarte para resolver tus emociones, ¿sí? O sea, para darles como salida, que fluyan, que no se queden atascadas en ti, pero también sirve para adicciones, sirve para resolver situaciones de vida, fobias. ¡Oh, mira! Sí, es excelente. O sea, es basto, basto, basto. A Grace la podemos localizar en su fanpage, en su página, en Facebook, como Grace Prado. Grace Prado, así es. Porque además tienes grupos de meditación, cuéntanos, para que nos acerquemos a ti, y también probemos esta técnica, que la verdad es que está, yo ya la probé, está bastante a gusto. Estás dando talleres, estás dando los cursos de meditación. Así es. Ahí nos centramos en qué más estás haciendo, cuéntame. Bueno, tenemos por el momento, y digo tenemos porque estoy trabajando en un espacio que se llama Arisa, el Centro Lista, y tenemos grupos de meditación. Los miércoles a las 11 de la mañana está el grupo de los principiantes. A las 7 de la noche, el mismo miércoles, tenemos ya un grupo que ya, pues, hemos ido caminando un tiempito juntos, progresando, resolviendo, creciendo, más bien. Y hay otro grupo, los viernes a las 11, que también es de un grupo ya un poquito avanzado. Y también estamos a los martes, los martes a las 7 de la noche, con el curso de milagros. Miren, esto de repente para algunas personas puede ser, ay, será, no será. Por si sí, por si ustedes quieren decir, por si no, nunca está de más probar cosas que beneficien tu cuerpo y tu alma, y que no represente nada nocivo ni nada negativo. Así es. Esta técnica de liberación emocional puede ser para ustedes. Grace, gracias por venir, por tomarte el tiempo y por compartirnos. Gracias. Gracias a ti, gracias a El Dictamen. Un gusto estar aquí. Vamos con más. Seguimos con nuestros video reportajes y entrevistas aquí a través de eldictamen.mx.